Estamos molestos, estamos con el corazón quebrado. Esta es la mezcla de sentimientos que tiene Charim, ex feligrés de la Iglesia La Luz del Mundo y esposo de Xochitl Marín, una de las víctimas del líder religioso, Nassón Joaquín García, tras el acuerdo que llegó este último con la Fiscalía para reducir su sentencia por delitos sexuales. Si no hay tratos con terroristas, ellos son terroristas sexuales. Eso es lo que es Nassón, son terroristas sexuales. Y la Fiscalía se atrevió. A negociar con un terrorista. Tras jurar por tres años que era inocente, este viernes García se declaró culpable de múltiples cargos de agresión sexual que involucran a tres menores de edad. Hoy, horas después del anuncio del acuerdo, pastores de la Iglesia La Luz del Mundo mandaron un mensaje en video a sus feligreses por medio de las redes sociales. El apóstol, con renuencia, llegó a una conclusión y tomó una decisión, confiando en que la Iglesia lo comprenderá. Este abogado criminalista, no relacionado al caso, explica la posible razón por la que el líder de la Iglesia aceptó el acuerdo ilegal. Él evitó enfrentar a sus víctimas, enfrentar a los otros 16 cargos que estaban pendientes en la corte criminal. También evitó que toda la evidencia se pudiera publicar. Sus congregantes en México aseguran que el caso ha sido una conspiración. Esto es un conflicto en contra de él y de la Iglesia también, porque la quieren desaparecer. Mientras, los deligreses en Los Ángeles se rehúsan a hacer algún comentario sobre la aceptación de culpabilidad de su líder. Ninguna, ninguna reacción.